¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al blog del Misateco. Este video tal vez puede llegar a ser algo informativo o algo que... ¿Como una experiencia que se puede vivir? Eh, sería que se siente estar albergado en un sitio ya predefinido por el gobierno, ¿verdad? Pero nunca lo hemos experimentado en realidad ya viviendo al margen de la situación. De la situación, exacto. Exactamente, porque prácticamente no se siente como el mismo calorcito de estar en casa, la comodidad de todo. Acuérdate que en la casa, ¿qué? Necesitas de algo, te moves, te levantas, vas y agarras bien fácilmente. O sea, todos los accesorios que necesitas para diferentes momentos, sabes que los tenés. Entonces, los tenés a la mano. Y en cambio acá, ¿qué? Lo más la cama, el lugar y si acaso una cobijita. Sería lo mucho que puedes tener, pues. O sea, las necesidades básicas, ¿qué? Baño, eh, agüita. Agua, que aquí hay agua en abundancia ahorita. Agua, ajá. Pero prácticamente, o sea, tener una ración de comida, imagínate, a cierta hora, un refrigerio pequeñito, cierta hora. O sea, aunque se dan caso, yo he visto como en el albergue cuando pasó lo de la manda en Misata, muchas personas llegaban y dejaban buenos alimentos. O sea, pero son personas que les toca el corazón y son darivosos y regalan los pocos que ellos tienen, ¿verdad? Sí, eso es cuando en caso de que, por ejemplo, solo sea por zonas los daños, en caso de que sea a nivel nacional y en la mayoría de lugares, es complicado y es bastante, es raro de que haya una abundancia de alimentos o venciones de esa forma, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, señores, vamos a dejar ahí un paneo, voy a grabar ahí el señor camarógrafo, Brian, ya los camarotes que hay aquí, y en dado caso, hubieran personas, hubieran muchas personas, ¿verdad? Están aquí usando su sitio de la cámara y todo, imagínate todo este cuarto lleno de personas. Y eso sería otra cosa muy importante destacar, de que, o sea, no tienes privacidad. Ah, eso es otra cosa. Porque imagínate, porque imagínate cuántos camarotes hay aquí y en cada camarote dos personas, entonces, ¿qué? Seis, doce personas, e incluso, tal vez no estés acostumbrado en tu casa, en mi caso yo, de no tener niños, y aquí te venís a topar de que podría haber gente de todo, pues. Póngale que yo aquí acostado con mi hermana, mi hermana, tengo vecino, y aquí ha vecino. Y tal vez algún niño, algún niño llorando, o sea, algo que tal vez no está, como decía yo, ¿verdad? En mi caso no estoy acostumbrado, porque en mi casa no hay niños. Entonces, y al final, pues son experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque de igual forma, no vas a esperar a que tu casa este inundada para evacuar, si en dado caso vivís en un lugar de correr un riesgo de inundación, o sea, tienes que ser consciente a la misma vez, ¿verdad? Eso es cuando hay anticipación de poder hacerlo, ¿verdad? Pero en el caso de que, ¿qué? Un derrumbe, son cosas de que no está destinado, o sea, a prepararse. Esto, esto, hay hierro de dientes, mija mujer. Es lo que hablábamos, de la comodidad de tu camita, entonces si este hierro cuando te sentabas, es como esponjoso que te monta un tupesor, si se hace. Tienes que poner dos colchonetas. Cuando el que hacía este hierro siento en la espalda, no es por estar criticando al presidente, a lo contrario, estamos ovacionando, porque todo lo que él está haciendo hoy en día no es fácil, pues. Anticiparse y prepararse para que haya más sufrimiento para aquellas personas. En el comunicado que hacía, no digo, que nos llamen alarmistas, que nos llamen, este, equivocación, pero mejor nos preparamos y que nos llamen locos, digo, a que pasen la catástrofe y después nos estén recriminados y diciendo muchas cosas. Un aplauso para Ukele, porque Ukele está haciendo las mejores cosas para su país. Yo sé que hay muchas personas que en estos momentos las están viendo difícil. Eso es muy importante también, hay que reconocer de que, o sea, imagínate al presidente qué necesidad tiene, o sea, de anticiparse a un dado caso. La mayoría de personas dicen, no, en caso de que suceda esto, pues vamos a llevar. Se esperan hasta que sucedan las cosas. Y él no, hace todo lo contrario. En lugares que quede, algunos podemos pensar, ni por cerca pueden suceder algunas cosas. Él se anticipa y poner, al menos en este caso, anticiparse y preparar un albergue por municipio. Ah, y luego ya estar preparado para poder, este, postergar en caso de que suceda algo, ya otro, otro albergue. ¿Quién se iba a imaginar de que iban a haber lluvias del 15 de noviembre para allá? Nadie, para ese tiempo, hasta sacando el maicito, ¿estamos? Yo estoy pensando de que no sé si me va a servir en el final. Esa es otra, esa es otra, imagínate que hay pérdidas de todas las personas que sí les han llegado. ¿Está la tormenta, o sea? Sí, está complicado, por muchos aspectos, ¿verdad? No solo por evacuar su casa, sino por los cultivos. Por los cultivos. Hay muchas personas que eso sobrevive, o sea. Recordar que sacan el maíz, lo guardan, en una temporada buena de precios van y lo venden. En la mayoría, la mayoría de los cantones, así como acá, lo van y lo venden para la temporada de Navidad. Para comprar su chumpito, un pollo. Y luego hay que cancelar las celdas con las que se han, este, para poder preparar todos los utensilios que han necesitado, pues, para prepararlo. Las tierras y todo. Igual, este, otra cosa, de que, por ejemplo, para esos días que se ha decretado alerta roja, por lo que se ha pronosticado, se ha dicho de que es peligrosa para los pescadores andar, imagínate. Y en este caso, se les ha cerrado, este, ¿qué? Su puerta de trabajo. Su puerta de trabajo, pero, este, ¿cómo? Queriendo guardarlos a ellos, se les ha prohibido, pero también. Está tocado, pero es muy interesante, porque el presidente Bukele a cada apestador le va a dar 100 dólares. Algunos ya recibieron. Ya recibieron. Recibieron algunos. Ya recibieron, ajá. Entonces, este es un muy, muy, muy buen detalle, poniendo que esto se está haciendo. Igual, pues, los, los contrarios de la política van a seguir siempre hablando y van a decir que está regalando dinero. Hay una, una, con lo que pasó en Honduras, la tormenta pasada, una diputada dijo que estaba regalando la comida de, de los salvadoreños, estaba regalando los bienes del país, el bienestar, que X país no tenía derecho a recibir nada. Yo entiendo que eso, eso es normal de que siempre hay contienda, hay que envidia de otras personas cuando ves que otra persona está siendo halagada por las obras o por las acciones que están realizando. Entonces, eso siempre es normal. Es normal de que siempre va a haber una persona en contra de lo que tú hagas. Exacto. Entonces, igual, no digamos más en la política. No, seguro todavía. Mira, este, salió el ex presidente exiliado, Mauricio Funes, con él es que salió también tocando ese tema. Tocando el tema. Y él está en Nicaragua, me parece que está. En Nicaragua. Está ahí, pues, es, digamos que refugiado. Refugiado. Huyendo de todas las deudas que tiene Wichito. Entonces, o sea, yo digo, El Salvador es un país que solo recibe ayuda. ¿Por qué no puede dar también a El Salvador si hay capacidad? Más que todo de inteligencia. Inteligencia. Y saber, y saber, este, sobrellevar toditito lo que le llega, o sea, entrar y salir dinero, o sea, un gran ingreso en ese aspecto. No, y también es bueno eso de que, en el caso de que, imagínate, tantos sufrimientos, tanta afectación que han recibido en los otros países. En dado caso, eso hubiera venido hasta nosotros. Entonces, digamos que nosotros nos hemos librado y esa ayuda que él ha brindado en los otros países es como que cosa que hubiera tenido que hacerse acá. Si eso hubiera venido. Pero gracias a Dios nos libró de eso y pues el presidente ha hecho el gesto de mandarlo para... Solo así, yo miraba la colita del pasar a la tormenta pasada, la ETA. Y hoy se llama IOTA. IOTA, ya está pasando. IDIOTA, ya vamos, como Sanchez de Reyes. IDIOTA. Bueno, en fin, señores. ¿Así vivieran ustedes, conversando con el vecino de Camarote o escuchando que un niño llora? Aparte de la aflicción, en dado caso de que hayas perdido. Hayas perdido sus cosas. Acordate que, por ejemplo, yo estaba viendo las noticias de un señor que dice que ha tenido que... O sea, se forzó para levantar sus cosas, dejarlas algo en lo alto, blindadas en la casa y salir, dejar con llave. O sea, porque se pronuncia de que, o sea, cerca del río y puede aumentar esa agua. Entonces, imagínate... ¿Te imaginas, hermano, andar colgando tu cama, tu tele, o sea, todo? Y no tener seguro de que vas a llegar... De que vas a llegar a hallar las cosas en buen estado. En buen estado. Ajá. Eso sería, señores, esto, venir con paciencia. O sea, si usted va a imaginarse que en un lugar de esto usted va a estar con su privacidad al máximo, es mentira. Es mentira, usted tiene que ser consciente y si usted vive en una zona de alto peligro, ya sea, pues, acá estamos abatidos por diferentes desastres naturales. Ya sea la lluvia, ya sean terremotos, no de por gusto dicen el Valle de las Hamacas, El Salvador. O sea, después de esto, después de este montón de agua, nosotros, ni Dios quiera, o sea, no podemos imaginar que venga un buen terremoto, o sea, unos nortazos que nos levantan la lámina. Yo ya les puse el número de teléfono y el nombre, y ahí llevan el misateco. Y les llega a caer ahí, ¿saben? O sea, me van a llevar para regreso. No. Como te escuchas, hermano. Como te escuchas. No, ese sería, pues... Sí, no, la verdad que concientizar a las personas de que, en caso de que ustedes están en buen estado, no han padecido, no tienen ningún sufrimiento, es bueno pensar y ponerse en el puesto de aquellas personas de que sí, han tenido sufrimiento, ¿verdad? Mire, señores misatecos, lo único que podrían hacer quizás en un albergue es jugar pelota. Pelota, la pelota siempre es el deporte favorito de los taladureños. Bueno, en mi caso, este, no es mi favorito, pero sí me gusta jugar, ¿verdad? Porque uno también se desempeña, aunque está haciendo ejercicio. Así es. Este... No, ahí está. La chinta le gusta mucho. La chinta es la favorita, ya la diré. Y entonces... Ese camarógrafo que ustedes ven atrás hoy se puso diente, está sexy, señorita. Y hoy no quiere salir. Y hoy no quiere mostrar su sonrisa colgante. Ajá. Lo de las fotos no se hable, mira. ¡Sal, diablo, su hija! Arrepentiste, cara. ¡Chucho! Señores, este... Así la pasaría a ustedes a un albergue. Venga, esa quizás no acaba. Quizás que nos explique ahí. Y nos dé su expectativa. ¿Ustedes cómo se sentirían estar en un albergue? Bueno, ustedes estuvieron en el de Misata, la tormenta Amanda, ¿verdad? Estuvieron allá acompañando a las personas. ¿Cómo se sentían? Fíjate que en realidad yo casi que no estuve en Misata. No estuvo. Estuve más... Ah, pues puede ir. Más albergue del albergue de Canoa. Ah, Canoa, ¿estuvo usted? Bueno, ahí estuvo también. No, Misata tuvo algo... Ey, por cierto, este también estuvo albergue ahí. Ah, es de verdad, señor. Yo estoy en el albergue de Canoa. Esa experiencia, pero no fue tanto así como albergado completamente. En estado completo, ¿verdad? Porque como el albergue estaba cerca de mi casa y mi casa era la que corría riesgo por estar en el río. Entonces, en la noche, si se ponía a llover y llovía fuerte, teníamos que evacuarnos, o sea, dejar la casa para poder descansar, ¿verdad? Porque no podíamos estar ahí y no... Imaginándose que la creciente llegue ahí, llegue a la salsa. Así es, así es. Entonces, pues, sí, estuvimos ahí compartiendo con las personas que... Tuvo este elemento usted ahí de... Sí. Ah, qué bueno. No, pues lo bonito es contar tu experiencia. Yo, sinceramente, nunca he pasado albergado. Primero Dios que no pase y el día que llegue a pasar, pues yo tengo que ser consciente y decir, necesito estar fuera de mi casa porque aquí corren peligro mis hijas, mi esposa, mi familia completa. No importa. Algunos dicen, haga una mochila con su... una dos mojadas de ropa de cada diferente familia. Medicina. Y si tiene algunas cosas de valor, pues póngala ahí porque no sabe si va a necesitar mi experta o que se ayuda al final. ¿Verdad? Entonces, algunas recomendaciones así, tal vez, pueden funcionar a las personas. Yo la verdad ese día solo logré agarrar otra camisa, un suéter y salir, porque si digo, voy a mojar y para el frío necesito. Eso logré agarrar. Que ya después ni café. No, no, no. Después volvimos a la casa de él, a la tienda. Pero ni siquiera el teléfono que le da Wi-Fi. Ah, ni el Wi-Fi, ¿y cómo fue? No, eso es del oficial. No, no, de ese. Pero igual, no había señal, no había nada. Estábamos desatados. Y ya tenía, ¿qué? Como el 40% de carga, ya te estaba muriendo. A mí, no, para algunos días, a mí muchas personas me mandaban mensajes y me preguntaban. Si usted llegó hasta el final del video, pues le pedimos que nos apoyen, suscribiéndose, dando que sea un like, comentando, compartiendo, si son de su agrado los videos. Estamos subiendo, más bien dicho, a la red de YouTube y compartiendo en Facebook. Y de igual forma, pues vayan, apoyen a mi amigo, aquí, Elmer, que es del canal, del canal Los Días del Salvador, que es Isaac, ahí del canal de Los Días del Pollito, allá de Canoa. El pollito, yo pido. Esto va a ser señores. Gracias, mil gracias, pues yo era hasta el final del video y pues nos vemos en un próximo video, si Dios lo permite. ¡Suscríbete al canal!